Estoy pensando en Dios Olvida el hombre a su Señor y poco a poco se desvía Entre angustia y cobardía va perdiéndose el amor Dios le habla como amigo, huye el hombre de su voz Estoy pensando en Dios Estoy pensando en su amor Estoy pensando en Dios Estoy pensando en su amor Yo siento angustia cuando veo que después de dos mil años Entre tantos desengaños pocos viven por amor Muchos hablan de esperanza mas se alejan del Señor Estoy pensando en Dios Estoy pensando en su amor Estoy pensando en Dios Estoy pensando en su amor Todo podría ir mejor Si mi pueblo procurase Caminar sin alejarse del camino del Señor Pero el hombre no hace suyos los senderos del amor Estoy pensando en Dios Que los imitasen a Jesús de Nazaret Estoy pensando en Dios Estoy pensando en su amor Estoy pensando en Dios Estoy pensando en su amor Si quieres tener suave el corazón Si quieres irradiar felicidad Si quieres respirar satisfacción Si quieres ser heraldo de la paz Haciendo de tu vida un evangelio Fuerza, gozo, paz y luz tendrás Servir como Jesús sirvió Servir como Jesús sirvió Orar como Jesús oró Pensar como Jesús pensó Amar como Jesús amó Sentir como Jesús sentía Vivir como Jesús vivía Y así al final de cada día Yo sé que sería mucho más feliz Sentir como Jesús sentía Vivir como Jesús sentía Vivir como Jesús sentía Vivir como Jesús vivía Vivir como Jesús vivía Y así al final de cada día Yo sé que sería mucho más feliz Si quieres germinar y florecer Si quieres dejar huellas al pasar Si quieres recoger copios a miel Si quieres hacer bien a los demás Recuerda que semilla que no muere Nunca frutos en sazón dará Servir como Jesús sirvió Orar como Jesús oró Pensar como Jesús pensó Amar como Jesús amó Amar como Jesús amó Sentir como Jesús sentía Vivir como Jesús vivía Y así al final de cada día Yo sé que sería mucho más feliz Sentir como Jesús sentía Vivir como Jesús vivía Vivir como Jesús vivía Vivir como Jesús vivía Y así al final de cada día Yo sé que sería mucho más feliz Si quieres ser cristiano de verdad Y ser fiel al Señor hasta el final Siguiendo a tu Jesús hasta la cruz Harás de tu ilusión realidad Pues siempre en el altar del sacrificio Nuestro Cristo esperando está Servir como Jesús sirvió Orar como Jesús oró Pensar como Jesús pensó Amar como Jesús amó Sentir como Jesús sentía Vivir como Jesús vivía Y así al final de cada día Yo sé que sería mucho más feliz Sentir como Jesús sentía Vivir como Jesús vivía Y así al final de cada día Yo sé que sería mucho más feliz Y así al final de cada día Yo sé que sería mucho más feliz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!